En tan solo dos meses y 11 días de este 2021, más de 5.000 personas han sido asesinadas en México. Según el recuento diario que hacemos de las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, en lo poco que va de este año, en nuestro país se han cometido 5.395 homicidios dolosos, 2.379 en enero, 2.206 en febrero y 810 en los primeros 11 días de este mes de marzo. Como siempre, la violencia se concentra en pocos estados de la República, como Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Baja California. El primer lugar de violencia lo tiene Guanajuato con 661 homicidios. El día más violento de esa entidad durante este mes de marzo fue el 9, con 18 asesinatos. El segundo lugar de violencia lo ocupa el Estado de México, con días en los que se han registrado entre 10 y 15 homicidios. El tercer puesto de este rubro de asesinatos del país lo tiene el Estado de Jalisco, con 488 ejecuciones cometidas en lo que va del año, 194 en enero, 220 en febrero y 74 en los primeros 11 días de este mes de marzo. Nuestro Estado no solo está en el tercer sitio de violencia de México, sino que también ocupa el primer lugar de personas desaparecidas y no localizadas de la República, con 11.999 casos, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Está en el cuarto lugar nacional de homicidios de mujeres, según la CONAVIM. Y el último informe de la CGOV destacó que en nuestro Estado se encuentran las fosas clandestinas más grandes del país, lo que demuestra que en nuestra entidad las cosas no mejoran ni un poco. A pesar de que las autoridades destacan supuestas bajas en índices delictivos, las cifras de la barbarie en la que se ha asumido Jalisco demuestran lo contrario. Reportó Guadalupe Martínez. Hasta la próxima.